Una nueva sesión ordinaria del Consejo Deliberante, donde se presentó el programa de tenencia responsable de mascotas por parte de la concejal Gabriela Romano y donde se hizo presente en la sala también el médico veterinario Juan José Botero, representando al grupo de Cosas de Perros Luque, que junto con la policía local y el ERIC habían estado trabajando para la elaboración de este proyecto de tenencia responsable de mascotas para aquí, para nuestra localidad. Este proyecto se declaró de interés municipal por la aprobación de todos los concejales, es decir que a partir del momento va a empezar a regir en nuestra localidad y esperemos que sea con el mayor de los éxitos. También se hicieron presentes en la sala de consejo la gente del Tribunal de Cuentas, el contador Matías Bazán, acompañado de los representantes de las instituciones de nuestro pueblo, que forman parte de la Comisión de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa y el presidente honorario de nuestra fiesta, que es don Alfredo Geuna. Allí se presentó el balance de la edición número 46 de la fiesta y bueno, ahí se pudieron determinar los valores que aprobó el Tribunal de Cuenta y bueno, se dejó la conformidad de parte de las instituciones por la ganancia que han obtenido cada una de ellas con el trabajo de la fiesta. Así que un año más que se presenta este balance, después, bueno, el año que viene veremos cómo seguirán ellos de acuerdo a cómo se va desarrollando este tema de la pandemia, la elaboración de la 47 edición. Para finalizar, se dio apertura de la licitación para compra de materiales de construcción para el plan de 13 viviendas, que se continúa con la construcción en nuestra localidad. Corresponde a una segunda parte de compras de materiales de esta segunda etapa que ya se viene desarrollando. Se dio la apertura de los sobres y bueno, para la compra de materiales y hormigón, que seguramente en el transcurso de esta semana los ganadores de la licitación van a ser avisados por el Ejecutivo.